A remojate la tripa que ya viene la calor, que luego en el mes de agosto nos suelta el agua ni Dios. A remojate la tripa que ya viene la calor, que luego en el mes de agosto nos suelta el agua ni Dios. Que luego en el mes de agosto nos suelta el agua ni Dios. A remojate la tripa que ya viene la calor, que luego en el mes de agosto nos suelta el agua ni Dios. Que luego en el mes de agosto nos suelta el agua ni Dios. ¡Eh, Marista! Marista Marista Aquí lo tenéis. Vestido de guapo porque la ocasión realmente lo merece. Espectacular el sitio. Increíble el día. Brutal el momento. Fijaros dónde está. Fijaros. Y eso cubre, chiquillo. Hola, compañero. Ya veis que tenemos una ocurrencia muy rara, macho. Vamos a hacer espeleos aquí, a hacer rápeles. ¡Rapelillo! Aquí cubre, eh. Estamos en riglo. ¿Qué dices? Tierra Aragonesa. Ahí va. Concretamente, en la visera. ¿Este rapelillo con 270 cuánto es? 200, 250. No lo sabemos bien. Compañero. Salva, que estoy haciendo nudo, eh. Dile algo, hombre. Dile algo a tus fans, Tony. Dile algo. Es que estoy haciendo nudo, macho. Estoy con el culo apretado. No lo sabéis bien. No miro para atrás porque romperé la nuez. Tony es especialista en romper nueces de macadamia, que son mucho más duras, con el ojete. O sea que, cuidado, que cuando dice que está a punto de partir nueces, da miedo. ¡Terror! Además, un especialista, el hacer la entrevista cuando estoy aquí es lo más complicado. Haciendo nudo, jugándonos la vida. Esto es lo vital. Brutal. Chicos, brutal. Fijaros qué vistas. Fijaros. Mirar, mirar, porque vale la pena, eh. No enfoques para abajo que se van a marear. 300 metros más abajo, la gente mirando. Ahí los tenéis. Hasta allá, vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde estamos ahora? Fijaros el patio que hay. Yo estoy bajando por cuerda, pero hay quien sube por la pared. Sí, tenemos un canal, tenemos más de 100 vídeos. Loco por la espelio. ¡Qué envidia me das! ¡Qué envidia me das! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Woah! Ahora mira... Lo notas, ¿no? Bueno, gírate que te da más la cara.